Música Hace una semana se presentaba un acuerdo histórico junto al Cabildo para la gran remodelación de la ciudad deportiva Hoy estamos aquí en el estadio para que igualmente compartir todos juntos otro feliz momento para la isla y para el club Firmamos hoy un convenio para las próximas cuatro campañas con el área Tenerife 2030 del Cabildo lo que nos compromete y responsabiliza tanto en el presente como en el futuro Después de la experiencia de la temporada pasada y una vez analizado en clave positiva el desarrollo del anterior acuerdo damos un gran paso y ambas partes decidimos reforzar la firma apuesta tecnológica, cultural, deportiva que vamos a recorrer juntos durante las siguientes temporadas Las voluntarias y jugadores pertenecientes al área del fútbol base del club deportivo Tenerife representan el horizonte de oportunidades por el que avanzarán en los próximos años representando sin duda el club una referencia para diferentes generaciones de canarios que desarrollan desde muy pronto su sentimiento blanquiazul Una vez más aprovecho para reafirmar nuestro compromiso con el área del fútbol base de la entidad Protegemos, cuidamos y ponemos en valor diario el trabajo y el esfuerzo de nuestros técnicos en la ciudad deportiva así como la gran responsabilidad que adquirimos en su continua formación personal deportiva dotándoles cada vez de más medios Agradezco el apoyo y el compromiso una vez más del señor don Carlos Alonso la implicación de la señora María del Cristo Pérez así como el empeño y cuidado de don Antonio García Marichal También quiero destacar la labor de los empleados del club encabezados por el director general Una temporada más los jugadores blanquiazules buscan ya en la competición triunfos y vitorias que nos den alegrías en el presente para afrontar el futuro con renovado optimismo Muchas gracias a todos Muchas gracias Miguel Buenos días a todos y a todas Buenos días chicos, chicas también a todos los empleados del club a su director general, al presidente desde luego a los medios de comunicación y a mis compañeros del Cabildo y de IDECO Bueno, como dice, como ha dicho el presidente yo creo que es un día hoy feliz porque renovamos un compromiso que se inició el año pasado de patrocinio del Club Deportivo de Tenerife a través del área Tenerife 2030 que completa el apoyo que el Cabildo realiza a través del área de turismo de forma que el Tenerife que es nuestro representativo es el principal equipo el que más pasión, afición y buenos retos nos hace disfrutar a lo largo de todos estos años y también, no solo ahora, sino también en el futuro pues es también nuestra principal marca tanto fuera de la isla como aquí en Tenerife y el compromiso con Tenerife 2030 es claro por parte del club y por eso hemos decidido pues también renovar este patrocinio además con una visión de futuro no solo para una temporada exclusivamente sino para varias, como ha explicado el propio presidente Tenerife 2030 ya es una realidad hablamos del futuro pero para tener ese futuro hay que trabajar desde ahora y es lo que hemos venido haciendo en estos años tenemos mil oportunidades al año para que los chicos y chicas de esta isla estudian en el extranjero desde secundaria hasta incluso tener su primera experiencia profesional fuera de la isla en los programas de inmersión lingüística que hacen que no solo se mejore el conocimiento de un idioma extranjero sino que también puedas tener una experiencia un contacto con otras culturas saber trabajar, vivir, estudiar en otro entorno mil chicos al año que son becados por el Cabildo eso es una de las realidades de Tenerife 2030 también proyectos que están vinculados a la innovación como son los contratos Agustín de Bettencourt cerca de 100 doctores jóvenes que trabajan en Tenerife en los sectores tecnológicamente más avanzados para innovar, desarrollar nuevas capacidades vinculadas a la universidad al Instituto Astrofísico de Canarias o al CSIC esa es otra de las realidades de Tenerife 2030 mapas como una de las grandes ofertas culturales que tenemos en Tenerife junto al Festival de Tenerife toda la oferta cultural que se realiza desde auditorio que además está muy orientada también a la didáctica para los más chicos minitea o coro juvenil la escuela coral manos a la ópera musical.ies actividades culturales que generan más creatividad en los más jóvenes esas también son realidades que están vinculadas al proyecto Tenerife 2030 y en el ámbito del deporte un programa que hemos querido en estos años darle un poco la vuelta de forma que la mayor parte de los recursos que tiene el área de deporte se destinen al deporte base no solo generando infraestructuras o mejorando las existentes ha sido el principal empeño durante estos años que el parque de infraestructuras deportivas que tenemos en toda la isla mejore pero también desarrollando programas para el fomento del deporte en todas las edades no solo los más jóvenes con juegos cabildo que ya tienen una larga historia de más de 20 años sino que también se han extendido otras edades como el deporte juvenil el deporte universitario los juegos máster o darle una oportunidad durante todo el curso escolar a las personas con discapacidad de forma que a través del PIDA tengan un programa específico para el desarrollo del deporte adaptado que además es único en España eso también son realidades de Tenerife 2030 el club siempre ha abrazado los ideales que están detrás de Tenerife 2030 chicos y chicas más creativas más innovadores más emprendedores más creativos y con valores que en buena parte están vinculados al esfuerzo que está detrás del deporte y además creo que esos valores los ha reforzado con la creación reciente como ustedes conocen de la fundación por un lado que tiene entre sus objetivos fundacionales los mismos prácticamente que el área Tenerife 2030 y también con el esfuerzo que conjuntamente Cabildo y Club Deportivo vamos a hacer para la nueva permíteme que lo diga así Ciudad Deportiva del Tenerife en donde no solo va a ser un instrumento para el desarrollo del club y sus objetivos profesionales sino que también y por eso la implicación del Cabildo va a ser una herramienta fundamental para el deporte base masculino-femenino también adaptado en el ámbito del fútbol lo cual demuestra pues como digo junto con la fundación como el club también se ha implicado de una manera muy clara con los objetivos de Tenerife 2030 y ese es el motivo también del patrocinio más allá de la contrapartida que obviamente tenemos desde el punto de vista de los soportes publicitarios que obtenemos con el patrocinio termino pues dándole las gracias al club en particular a su presidente por el compromiso con la sociedad de la isla y deseándole el mejor el mejor resultado la mejor suerte en esta campaña con ese objetivo que todos queremos de que el representativo esté en la máxima división española a partir de la campaña próxima es el objetivo que todos tenemos todos deseamos y todos soñamos y nada si ahora tienen alguna pregunta por parte de los medios estamos dispuestos a contestar bueno hemos aprovechado también en la presentación pues para dar una imagen nueva del césped que como ven está casi a punto todavía falta algunos días para enraizar de manera que estará plenamente disponible para el juego para el primer partido en casa dentro de unos días contra el Coruña que esperemos que sea además con victoria bueno no lo sé yo espero que en Gran Canaria las cosas se arreglen que esas disputas que hay entre el representativo insular y el Cabildo pues se arreglen nosotros en principio la relación es buena siempre decimos desde el Cabildo que nosotros siempre tenemos que estar al lado del Tenerife porque es el máximo representativo y el que lleva nuestros colores nuestra pasión nuestra imagen de isla y el esfuerzo que hacemos siempre es por apoyar en todos los niveles y creo que hemos dado muestra en estos últimos años de ese apoyo incondicional no solo en el patrocinio sino también en las mejoras que estamos haciendo en la ciudad deportiva o las mejoras que como ven estamos introduciendo también en el propio estadio hemos siempre bueno siempre no en los últimos años el patrocinio como sabes lo he dicho no está vinculado tanto al área de deporte sino al resto de actividades que el Cabildo desarrolla básicamente turísticas y ahora en relación con Tenerife 2030 deportes está dentro pero digamos no dentro de las actividades que el propio área desarrolla donde lo que estamos sobre todo es apoyando básicamente el deporte base como saben el estadio es también un foro para realizar eventos no solo los que tienen que ver con las actividades de conciertos sino también la cabalgata de Reyes y otro tipo de actividades en la medida que presente un aforo que es adecuado para ese tipo de actividades hay un procedimiento que establece la ordenanza con una comisión especial que para cada evento se valore y se reúne para determinar la idoneidad o no y habrá que establecer bajo estricto criterio técnico obviamente este césped y la inversión que se ha generado pues hay que cuidarlo y que sea duradero pero también es verdad que la última vez que se renovó fue hace ya bastante tiempo y el césped ha durado bastante también con lo cual eso dice mucho también de que se ha hecho un buen cuidado un buen trato al césped durante todos estos años es que es lo que vamos a querer seguir haciendo y respecto a Legateza yo creo que tiene las puertas abiertas también para utilizar este estadio de manera coordinada y acordada con el club y con nosotros bueno meterme en un camino que según ámbito que no soy yo quizás el más idóneo pero yo creo que la plantilla está bastante compensada que tenemos un gran preparador un gran entrenador que nos dejó un buen sabor de boca el año pasado y yo creo que la apuesta que ha hecho el club es positiva y lo que hay que es que esa apuesta venga refrendada por resultados y el objetivo como yo decía antes creo que tiene que estar pues seguir estar en la pomada hasta el final de forma que haya oportunidades de tener ese absenso este año esta temporada 18-19 bueno nosotros aunque se está hoy presentando el convenio ya esto ha sido ha llevado un proceso de de conversaciones con el Cabildo de siguiendo la la colaboración y la buena la buena sintonía que hay Cabildo Club y y por supuesto la partida que afecta esta temporada ya está ya está metida dentro del de lo que es la limitación del presupuesto de la que marca la limitación presupuestaria en la Liga de Fútbol Regional luego eso no quita de que en un momento dado no se ha cerrado el el tema de de fichaje tenemos todos temas y si aparece algo que al culo le pueda convenir pues ya ya veremos pero de todas maneras nosotros damos la plantilla por por prácticamente tenemos una plantilla de lo que queríamos la tenemos compensada y creemos que que no no necesariamente se necesita fichar fichar más gore eso no quita que renunciemos a cualquier cosa que nos pueda interesar que surja en el mercado que nos favorite algo que le ha pues es que nos entiende que nos va a reedetar Gracias por ver el video.